Aquí, donde quiera, siempre con el tigre Así que damas y compañeros, continuamos con la muy buena música para toda la banda que ya nos acompaña Damas y compañeros, un tema de estreno, un tema de moda que vamos a sonar Con toda la bandota que ya nos acompaña a través de la Copa Chosanalia Mis grandes amigos, Los Yeches y Julius Cumbia Se llama La Cumbia de Tefallé para toda la banda sonidera que ya nos acompaña Todo para la gente de Toluquita la Bella Para Pambio, Diego, Lupita, hoy en esta noche Todo para mis paisanos que están privados de su libertad y puro Pesicles, chingas, hoy en esta noche gozar Ahí está la música romántica Sueñan trece, siempre rifando Aquí, donde quieran, siempre con el tigre y gozar Yo sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día y te duro, te duro, me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día y te duro, te duro, me arrepiento Ahí está la música chingona, cosa So, 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 sonidos ripples New York Despierten Su alma Prendan su mente Y las mejores organizaciones Ya están presentes Organización Rebelde Sonidera Ahí está para el rubio El Tabo, el Dani El Charis, el Ruso Hoy presentes con sonido Reeboks Ah, chinga No hay mis amor gozar Ahora extrañaré a esas caricias tu cabeza en mi techo Porque para ser sonidero No se necesita saber Bailar simplemente saber Y a qué sonido apoyar Hoy en esta noche organización Rebelde Sonidera Apoyando a sonido Reeboks Ahí está para el ruso No sé que te fallé, pero no aguanto Ahí está para el bubio El Dabo El Cherry Estoy sufriendo día Ahí está para el Dani Y ahí te duro, te duro, me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto Y toda la banda de sonidera ya nos acompaña So, 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 sonidos Reeboks New York Y ahí te duro, me arrepiento Se llama Te fallé para toda la banda So, 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 sonidos Reeboks New York New York Son los yes, yes Saludos para Toda la banda De Tascalita la Bella Sonidos de Sanción Candela Para Para los escuchos Para los que nos escuchan en Pachuca Ahí está para Rafa López Malupillo Nuki Ahí está para mi esposa María Carmen Desde Atracamudo Estano de México Francisco Martínez Un saludo para El Panchito Desde la ciudad de Puebla Hoy en esta noche Un saludo gozar Para Ángel San Juan Ya nos acompaña Y ahí te duro, te duro, me arrepiento Y quiere la comida y no suficiente Ah, chinga Un saludo para el Torca Estoy sufriendo Ahí está para Miguel Ángel Díaz Ya nos acompaña El grupazo de cinco Hoy en esta noche Un saludo Un saludo para el Torcas No soy soltero Tampoco legado Pero a los compañerosos siempre Estaré apoyando Ahí está para Ángel Fuentes Hoy en esta noche Un chingo de tambores Son, 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 son Nido Rivals New York Todo para mi hijo Eduardo Ávila Bravo que radica Hermananzas Bikinia Estados Unidos Hoy en esta noche Ah, chinga Un saludo para toda la banda Sonidera Tampoco legado Otro parte de Ángel Díaz Miguel Ángel Díaz Grupo de cinco Ya nos acompaña Hoy en esta noche Alguien me perdone Hoy en esta noche Son, 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 son Sonido Rivals Ah, chinga Valle en Perú Para poder talibán Para ese chava rico también Este chupón Topi Frente Que nos espera En su posada 31 de diciembre Claro que sí Ayer nos vemos Hoy en esta noche Hoy en esta noche En salud Para mis carnales Ureños 13 El vago flaco Chuleco Para el chaparro Cuervo El niño El chapo famoso Ese famoso tigre Ya nos acompaña Compláseme con la rola De la tropa Vallenata Los caminos de la vida Hoy en esta noche Ritmo Isamor Para el tío No tan a punto Sonido desde Guanajuato Este año en mi cama Que nos acompaña En Perú Ya venimos Ya llegamos Ya nos reportamos Hoy con sonido El ritmo El que pone el ritmo Isamor Siempre Aguayamos La chinga A con chas de fa Estoy sufriendo día a día Y te Hoy en esta noche Se va Yo me arrepiento Aguayamos Se va Sonido Ritmo New York